En este momento está un poco nublado acá en Lincoln, Nebraska, es 9.19 de la mañana, día martes, y les estoy grabando este pequeño videito para invitarlos al canal de El Negrito Sport TV. Él me mandó un video muy hermoso de su República Dominicana. Muchas gracias por estar acá, mis amigos. Dios les bendiga. Bendiciones para todos. En especial para Kenny Rosa. En especial para Kenny Rosa. Un poquito de la República Dominicana. Ahí está, mi Kenny. En especial para Kenny Rosa. Ahí está. Está cayendo un super aguacero. Un super aguacero. Está cayendo. Aquí está cayendo pila de agua, mi Kenny. Saludo a toda esa gente, a todos tus suscriptores. Aquí desde la República Dominicana de este El Negrito Sport TV. Saludos para todos esos suscriptores. Mira cómo están la gente. Ahí esperando ahí que pase la lluvia. Está lloviendo muchísimo. Está lloviendo. Están corriendo los vehículos. Mira cómo van los vehículos. Están corriendo. Ahí está, mi Kenny. Suscríbanse al canal de Kenny. Suscríbanse a mi canal. Todo lo que quieran. De este El Negrito Sport TV. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo.